Bueno, me puse a llenar con un termotanque y eléctrico Está sano, está todo sano y donde van las manijitas donde esto va atornillado a la chapa así de acá salen la para agarrarlo a la pared justamente por allá atrás por allá atrás pierde agua contraperación y pierde agua le corté una una oreja acá y le voy a soldar todo a la vuelta luego voy a poner la oreja y la voy a volver a soldar lo que terminé haciendo con este termotanque lo tuve que soltar todo porque no solamente perdí agua por esa parte sino que perdí todo por acá por esta redandita ven acá acá también perdía por todos estos lados bueno, lo terminé soldando como tres o cuatro veces hasta que quedo y ahora lo tengo funcionando así como está porque quiero ver que no pierda aparentemente está bien no perdió más pero lo soldé por todos lados adiós no perdió más lo que me no perdió más